Un economista, periodista de el prestigioso diario Página 12, que es Raúl Colman. Raúl, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Mi nombre es Jirónimo Larsen, me acompaña Guadalupe. Bienvenido a Rompecabezas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo van? Bien, muy bien. Bueno, Raúl, veníamos hablando sobre todo dedicándole un día a la ancianidad, ya que en estos días es justamente esa fecha, se conmemora esa fecha y nos queríamos dejar pasar esta beta, que es el tema económico, que nuestros abuelos no es esa cuestión idealista del abuelo que te cocina las pastas, sino también el abuelo que sufre, el abuelo que sigue laburando, el abuelo que la está pasando mal. Y me imagino que vos tenés una visión respecto a lo que es la reforma constitucional y las últimas novedades del caso. Bueno, básicamente nosotros venimos sufriendo desde diciembre, una ofensiva sobre los jubilados y los pensionados, es una ofensiva que se basa en que la mitad de lo que sale del Estado va hacia el sistema jubilatorio, hacia el ANSES, hacia el sistema de pensiones, y entonces desde diciembre, en verdad ya en 2016 hubo una inflación del 42% y los aumentos a los jubilados fueron del 32%, es decir, ahí ya en 2016 los jubilados perdieron 10 puntos de su haber, en 2017 prácticamente no se recuperó nada, pero pongámosle que se recuperaron un par de puntos, y en diciembre se tomó la tremenda decisión de que el aumento de abril era justamente destinado a tratar de recortar el 14% del 5% más. Entonces, ahí recortaron a jubilados y pensionados prácticamente 9 puntos. Tal cual. Sin embargo, ese aumento se declaró inconstitucional. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, no es que se declaró inconstitucional. Hay un fallo ahora de una Cámara de la Seguridad Social, conseguido el fallo por Miguel Fernández Pastor, que fue uno de los titulares del ANSES, diciendo una cosa que es encantada, que hasta los constitucionalistas más, digamos, más cercanos al gobierno decían, si hay un sistema de cálculo por el cual mi aumento depende de lo que pasó en los últimos seis meses, descubrimos esos seis meses, ese aumento ya es mío, ya es parte de mi computadora. Vos no podés ir hacia atrás a decir, no, yo reformo, con una ley reformo hacia atrás. Es como si un ejercicio vota, la despenalización del aborto, venga un juez y diga, más adelante diga, no, está penado. Señor, ya hay una nueva ley. Lo anterior ya pasó, ya está, ya fue. Bueno, esto es lo que dice el fallo, que ese aumento del 14% que se componía con los elementos del último semestre de 2017 era un aumento ni ya ganado, por decirlo de alguna manera, por jubilados y pensionados, y sin embargo, en lugar de dárselo, se lo recortaron nada menos que en nueve puntos. Muy grave todo eso que pasó y también muy grave lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional porque va a significar mayor retroceso también en jubilaciones y pensiones. A eso iba, Raúl, porque uno puede, de la buena fe, bueno, la verdad que era una reforma, vamos a suavizarlo lo más posible, es una reforma necesaria, podemos ponerle todo lo que quieras. Pero, ¿qué pasa con el salvavidas de plomo que nos tiran del FMI? Bueno, insisto con que la mitad del dinero que ingresa del Estado ingresa en jubilaciones y pensiones, por lo tanto, hay una ofensiva del FMI, digamos, en combinación con el gobierno, respecto de esos ingresos o de los pagos a jubilados y pensionados. Por lo tanto, hay ahí la idea de que las mujeres empiecen a jubilar en lugar de los 60 a los 65 años, que se cambien las jubilaciones de los docentes, los docentes se jubilan un poco antes porque el trabajo docente, algunos de los trabajos, por ejemplo, los mineros o los petroleros, son trabajos que desgastan los cuerpos y desgastan, digamos, desgastan a las personas. Entonces, se han contemplado regímenes especiales que existen en la Argentina y en el mundo, no es que existen en la región. Entonces, nada, todas son cosas que el FMI plantea, de que deben ser impuestas, y a eso se agrega que se formó un Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una especie de plata para las emergencias, que en el acuerdo con el FMI figura que se van a vender las acciones. Tal cual, y para gastos corrientes, ¿no? Efectivamente, para gastos corrientes, es decir, para jubilaciones y pensiones, para que no tengan que salir del presupuesto del Estado. Exactamente. No, es una situación muy mala, y a esto tenemos que agregar que el FMI redujo sus prestaciones, tenemos que decir que además nosotros estamos hablando de una inflación como si fuera la inflación para el conjunto de la población, pero la inflación del jubilado es más alta por el tema de los medicamentos y porque hay mayor incidencia de los servicios. O sea, la edad muy desfavorable para jubilados y pensionados. Raúl, Guadalupe te habla. Hola, Guadalupe. Hola. Te quería consultar, ¿cuál es la situación? ¿Cómo vos ves toda esta información que es como mucho más fina en términos de cómo afecta esta reforma a la vida de las personas mayores, los jubilados y las jubiladas? ¿La gente lo ve, lo sabe, conoce? ¿Cómo llega esta información a la gente? La verdad es que el gobierno no le iba mal hasta diciembre. Es decir, desde el punto de vista de las encuestas, no le iba mal hasta diciembre. Diciembre fue un punto de inflexión y se derrumbó completamente en las encuestas. Es decir, ahí la gente vio con claridad, por supuesto que igual puede ganar elecciones, etc., pero vio con claridad que le manotearon el ingreso a los jubilados en diciembre. Y eso produjo una caída en la imagen del gobierno muy fuerte, de 10 puntos. O sea, hoy en día casi todos se dan cuenta qué es lo que ha pasado porque aunque no tengan esta información fina, se dan cuenta de cuál es la situación. Que la inflación... Imagínense que hubo un aumento a los jubilados en septiembre del año pasado. Después de eso, el siguiente aumento fue en abril del 5,9 y va a ser a fin de este mes del 5,9. O sea, piensen que de septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, todo lo que el jubilado va a recibir es un 12%. Y la inflación, por todas las consultoras y por el INDEC, va a estar en el 30 entre septiembre del año pasado y septiembre de este año. Entonces, le han manoteado a los jubilados una cantidad de dinero tremenda y a esto, insisto, el tema de las tarifas, es una cantidad de elementos que agravan su situación fuertemente, los medicamentos. Y hablar... Bueno, Raúl, desde ya... La devaluación del dólar, por ejemplo, y hay jubilados que consumen medicamentos que son importados. La devaluación del peso, digamos, o el alto costo del dólar, influye directamente en esos medicamentos. Tal cual, tal cual. La situación es muy grave. Bueno, Raúl, desde ya, más que agradecidos, y por supuesto están los micrófonos abiertos, y te estaremos molestando en alguna otra oportunidad, seguramente. Con todo gusto, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo, chicos. Igualmente, hasta luego. Ahí estaba Raúl Tuni Coleman, periodista, economista de Página 12, que también nos pegó unas pinceladas, más que claras, es muy práctico, muy claro para hablar. Aunque igual te digo que si alguien está escuchando a alguien, a un abuelo o una abuela escuchando esto, la verdad que... No sé para dónde lo va a agarrar. Lo importante es que estamos acá.